La Diputación de Alicante y Caja Mediterráneo organizan un año más la campaña de voluntariado ambiental 2008 que se llevará a cabo este verano en Chorré de Catí, Tormos, El Rentonar y Villar. Los campos de voluntariado se realizarán desde el 1 de julio hasta el 11 de septiembre en siete turnos de 11 días cada uno. El diputado de Medio Ambiente, Juan Molina, ha presentado la iniciativa cuyo lema es Conoce, Colabora y Conciencia, acompañado por el director territorial de Obras Sociales de la CAM, Joaquín Manresa y el gerente del área de Medio Ambiente, Alejandro de la Vega. Es una labor que venimos haciendo sobre ya cerca de ocho años y creo que es una labor muy importante la que se realiza. Contamos normalmente casi con cerca de 400 voluntarios anuales de todas las comunidades hasta incluso de algunos países de Latinoamérica y todo que vienen a colaborar con nosotros. El objetivo principal de estos campos es prevenir los incendios forestales a partir de las tareas de vigilancia que se realizan y de las labores de información y concienciación hacia los visitantes de estos parajes naturales. Por ello, los distintos campos de voluntariado ambiental estarán en coordinación con los agentes medioambientales de la Consellería de Territorio y Vivienda y con el resto de grupos locales que realizan actividades de voluntariado. Es por tanto un proyecto para prevenir y conservar el patrimonio natural alicantino a través de un proceso de formación para los jóvenes en el que además también, pues lógicamente se divierten y lo pasan bien, ¿no? No se trata de coger chavales y machacarlos durante el verano. Tampoco son unas vacaciones pagadas, es una temporada en la que ellos aprenden cosas, colaboran con la sociedad desde el punto de vista medioambiental y digamos que las dos partes se ven beneficiadas. Las labores que realizarán los voluntarios serán labores de vigilancia, información a los visitantes, labores de rehabilitación y limpieza y actividades alternativas de ocio. El año pasado incluimos la visita a los parques de bomberos más cercanos de esos campos, que es algo que gustó muchísimo a los jóvenes. Ellos están comunicándose con los servicios de emergencia pero no conocían de forma directa cómo funcionaba un parque de bomberos, esa visita les gustó mucho. También organizamos visitas para que conocieran espacios naturales protegidos de la zona y este año también, como novedad, vamos a incluir un curso de primeros auxilios que van a poder realizar los voluntarios para enriquecer todo su conocimiento.